El CIRCE es la plataforma pública en línea que permite recopilar y compartir información sobre las estaciones radioeléctricas que han sido evaluadas en cuanto al cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Esta herramienta permite a los interesados acceder y reportar dicha información de manera transparente y abierta. El CIRCE facilita la búsqueda de las estaciones alrededor de una dirección o un municipio para observar su conformidad y permite a las empresas, mediante un formato sencillo, el registro y gestión de su información para el análisis y aprobación de la ANE. El CIRCE El CIRCE